Soy Han Solo, weón, soy Han Solo Soy ni un weón Ah, soy Leia Usted ahora opciona Osea, eres mi... ¿Querís culiar? A ver, espera, gana, te acabo Como te punteo, papu Ya, corre Si, weón, yo te sigo, weón, tenis la mega raja ¡No, Darth Vader! ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡Habemos con ellos! Lo maté, lo maté, lo maté, lo maté al baile Espérate, weón, yo carreo ¡No, corre, weón! ¡Noooo! ¡Malido mío! ¡Oh, stop! ¡Datelo, Tony! Oye, señor Luke, ¿me puedes subir? ¿Me puedes subir de rango, weón? ¿Le puedo chugar la pistola, weón? ¡No, yo me tiro, weón! Yo soy un macho, weón En total, soy un soldado, culiao, fracasado Pero los locos van a ver y van a correr del miedo porque van a decir ¡Oh, tiene la mega pistola! ¡No, esto es malo! Ten cuidado, weón Por ti, me dan algo Lo tengo, lo tengo Me lo maté ¡No, hay un gol acá! hay un gol aca me mato noo se me mato se me mato quédate puro matalo noo noo esta guapisimo le re saluda arriba arriba cúbreme arriba oh mira me quedaste de atrás mía asi como culeandome soy luke skate walker puta voy a ser un soldado culeado no 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 me mataron no 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 eso es vayan a por los demás es bonito el juego no esta en la beta todo vivo o no? no en la beta es falta de grafica esta hueá un poquito de naranja asi no 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 que paso toma muévete espera voy a conectar el teclado ah no tenia el se laqueo todo no te corres ah no tenia los comandos puestos no no uuuh gacha gacha me voy a buena espera oh me buggee weon yo? ah corre ignacio cuidado teni para grabar weon te quedan con esta mañana ya mirame mirame si con tu madre ya mirame 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 ah 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 lo mato todo a ver con quien me toco no quiero han solo weon Hoy me toca con Han Solo, weón Laje, weón Concho de tu madre Disparale, weón, disparale, disparale Me mató, weón Disparale con el 1, weón Me mató, weón Ya, Luke Skywalker, porfa, weón Bien, weón Soy Luke Skywalker, weón, no le tengo miedo ¿Qué pasa, maricón? Fleto, concho de tu madre Ay, corre, weón ¿Qué pasa, maricón, culión? No sé No, me mataron Yo soy Luke Skywalker Y soy un maestro, weón No, mentira, me... Concho de tu madre, están todos acá Por poder, weón Los mato a los dos, los bloqueo, los bloqueo No, los tres me mataron, maricón, culiado Te da leyes, weón Cuida la maraca, cuida la weón No, no, nos vamos a pichar a nadie No, 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 no Vale la... vale verga ¡Ahhh! ¡Viene el peyzer, culiado aquí! ¡Viene el peyzer! ¡Ahhhh! ¡Vídencelo, concho de tu madre! ¡Vídencelo! ¡Vídencelo! ¡Gráme, weón! ¡Gráme, gráme! ¡Gráme, gráme! ¡Gráme! ¡Gráme, guáme! ¡Gráme, guáme! ¿Qué pasa, concho de tu madre, compañero, weón? No... ¡Ven para acá, por basura! ¡Crees que le tengo miedo a tu weón! ¡Váme, culiado! ¡Morre! Voy contigo, por detrás ¿Qué pasa, maricón, culiado? ¡Ohhh! ¡Ohhh, weón! ¡La fuerza, concho de tu madre! ¡Ven para acá, pedazo de mierda, weón! ¡Ven para acá! ¡Pedazo de mierda, weón! ¡Los tres me los soleó! ¡No! ¡¡No!